Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, esta tarde la verdad que tengo mucha curiosidad por esta entrevista porque yo desde hace ya bastante tiempo soy un poco muy fan de TikTok, así que nada, me traía un experto en creación de contenido de TikTok para que nos despeje todas las dudas posibles que pueda tener yo y que pueda tener la audiencia, así que buenas tardes Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos para desvelar un poquito algunas cosas sobre TikTok, que parece que hay curiosidad Sí, hombre, sí, 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 además yo creo que tenemos ahí para hablar largo entendido de todo lo que es este fenómeno porque lleva muy poco tiempo y lleva un crecimiento brutal, o sea, brutal, pero bueno, tú eres el experto Y lo que queda Sí, ah, bueno, eso, hablaremos de lo que queda y supongo que igual hasta poder dar avances o cosas que la gente aún no conoce y demás Pero antes de todo esto, como siempre hablo yo aquí en mi canal, es a ver quién era Héctor, ¿vale? Antes de llegar a todo este, a ser experto en creación de contenido en TikTok o experto en TikTok ¿Quién era antes Héctor? ¿Qué le gustaba? ¿Qué hacía? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Pues vengo de un background de filmmaker básicamente, o sea que realmente la parte de creación de contenido siempre la he llevado ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que antes estaba en la parte de atrás, por así decirlo, ¿no? De filmmaker tanto para vídeos típicos de empresa, contenido para redes sociales Pero más por la parte de atrás, también la fotografía la tocaba mucho Vale Porque era contenido También, bueno, de hecho lo subí justo a un post de LinkedIn, eso, que tenía antes como un sueño de dedicarme a ser director de videoclips Vale Y de hecho hice unos cuantos y los dirigí y tal, hasta que la vida me dijo, por aquí no, por aquí no es Porque básicamente creo que hice como cuatro o cinco Y en ninguno gané nada de dinero, incluso con alguno perdí Y dije, sumado a eso, más el estrés que me... o sea, es un estrés increíble Sobre todo cuando no hay presupuesto, es una locura Y era como, a ver, me estoy quitando años de vida, del estrés ¿Pierdo dinero o no gano? ¿Hasta qué punto esto es viable? Entonces dije, bueno, creo que quizás este no es el camino Y a mí siempre las redes sociales me han... Me han encantado, ¿no? Por la parte de creación de contenido Y como emprendedor siempre como que vi el... qué punto podía ser el siguiente, ¿no? Y dije... justo empezó TikTok en 2019, ahí cuando... bueno, prácticamente éramos cuatro gatos Sí Y ya fue en 2020 cuando la pandemia, que sí que se empezó a usar más en España, ¿no? Vale Y ahí dije... aquí hay que hacer algo, aquí... yo esto lo veo como el siguiente boom, ¿no? Vale Cuando nadie lo veía realmente, porque nadie en 2020 diría que TikTok iba a ser lo que es hoy Dos años después Y ahí fue... sí, perdón No, no, perdón, y ahí fue donde... Ahí fue cuando dije, vale, voy a apostar por TikTok Voy a formarme, ¿no? Sobre todo con gente de fuera, ¿no? Estados Unidos, que aquí no había nadie, ¿no? Que supiera sobre TikTok Vale Voy a formarme con gente de fuera Voy a ver qué puedo sacar de aquí, ¿no? Y cómo puedo... porque había un nicho muy grande para empresas, ¿no? Y para emprendedores, ¿no? Entonces, voy a ver esta parte, voy a formarme y voy a por ello Y la verdad, casi una apuesta... vamos, genial Ha salido muy bien Vale Entonces, mi pregunta también es un poco... antes, en la parte de atrás de Filmmaker ¿Qué estudiaste tú? Porque tú, cuando empezaste a estudiar, te gustaba siempre, supongo que la imagen, ¿no? Y estudiaste algo que tiene que ver con cine o audiovisual o algo y demás Sí, justo, yo estudié producción audiovisual O sea, que me viene de ahí, o sea, que al final lo estudié Antes de yo estudiarlo ya tenía una cámara y hacía algunas cosillas, sobre todo foto Pero fue cuando estudié ya que entendí muchas cosas, ¿no? Y entendí como la parte de atrás de todos los... tanto de anuncios de la tele, de cine, de series Cómo funcionaba un poco todo Vale Y la parte que a mí me gustaba era la parte de public, más que el cine y tal Y fue eso, justo lo que estudié y lo que me dio un poco pie a todo esto Pero así, después de eso, también estudiaba marketing O sea, no tanto en formación reglada, por así decirlo, de una universidad, un FP Vale Sino más cursos online con gente súper top de la industria Y estudiaba así por mi cuenta Vale, vale Debe ser de los pocos invitados que he traído que trabaja de algo de lo que ha estudiado Bueno, tampoco es que... o sea, de lo que... a ver, entre comillas, sí Entre comillas, porque estudié tantas cosas que al final... o sea, no de lo que estudié más reglado Pero sí que al final de lo que estudié después, sí Claro, oye, me ha hecho gracia que sea mucho estrés el tema de grabar videoclip Sí y demás y tal, en el qué sentido En el... porque, bueno, yo siempre... a mí me encanta también el cine, la serie, la publicidad y tal Y claro, luego está todo el... la clave está en la edición, ¿no? Yo creo, bueno, aparte de muchas más cosas, luego la edición es una parte muy importante, ¿no? Sí, bueno, realmente lo que te dicen en cualquier formación de audiovisuales Es que siempre la clave de todo, de que el proyecto funcione es la parte de preproducción, ¿no? La parte de planificar ese proyecto Esa es como la clave, porque si tú lo organizas todo muy bien El rodaje va a salir genial y luego la edición no vas a tener problemas Si no lo organizas así, vas a depender mucho de la edición De corregir cosas que no se han hecho bien antes y demás Entonces, es clave, pero como lo más clave es la parte de antes Como establecer los cimientos, básicamente Vale, o sea que... ah, vale, vale O sea que influye mucho más tenerlo todo planificado Y luego hacer, ejecutar y luego cortar las partes y unirlas todas en base a la planificación Exacto, exacto Sí, sí, o sea, por ejemplo en Publi, en Cine, lo que sea Todo, o sea, ya se sabe todo lo que se va a grabar O sea, está detallado con un storyboard, todo O sea, si acaso improvisas es sobre un plan No improvisas así porque sí, sino improvisar Vale, ya hemos grabado, a lo mejor se nos ocurre grabar esta escena que no teníamos Pero bueno, va a cuadrar, vale, lo hacemos Pero sobre un plan, o sea, pero si no es... Es mucho más dinero Que no lo planifiques Mucho más tiempo Y al final no es viable Claro, vale, vale Y como luego, como luego, claro Quiero pedir desde el principio para luego ir avanzando Pero como se monetiza luego los vídeos y demás y tal En la industria Porque eso es una cosa, por ejemplo, que me interesa Tú haces un vídeo, un videoclip Y luego, ¿cómo lo intentas monetizar o demás? Pues un videoclip, a ver Más que directamente lo monetizas a través de, pues... En caso de un artista, pues con conciertos, ¿no? Con merchandising Ese tipo de cosas Más que directamente lo que es el videoclip El videoclip es un medio, ¿no? Para trabajar tu marca Como artista Y de paso que a la gente le guste tu música Tú, lo que transmites Tú, cómo vistes Un poco todo, ¿no? Tu lenguaje Vale, 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 vale Claro, pues estaba ahí videoclip Y de anuncios no habías hecho nunca Anuncios para publicidad Básicamente, publi, publi O sea, estuve No como tal dirigiendo Pero sí que estaba como ayudante de producción, ¿no? Vale Sí que están unos cuantos, ¿no? Porque estaba justo... Hice las prácticas de la formación En una productora audiovisual Y claro, pues he hecho... Vamos, estuve en rodajes Para Pascual Garnier Licor 40 Vale Varias marcas así Otras, sí Sí, sí, sí Y ahí es donde aprendiste bastante, ¿no? Sí, la verdad que En el poco tiempo que estuve Entendí cómo funcionaba todo Y que no era tan fácil, ¿no? Como parece ahí Tuve un anuncio de 30 segundos en la tele O 15 Claro Y dices, joder, pero hostia Es que esto lleva un trabajo Tela Claro Y entonces, claro Entonces ahora Viendo todo el trabajo que lleva todo eso A de repente TikTok En la que grabas un vídeo Y lo subes Y a lo mejor en editar Una vez que lo tienes todo Fácil ¿Cuánto tiempo tardas en Grabar un vídeo Y subirlo a TikTok? Pues todo depende Porque depende Qué tipo de vídeo, ¿no? O sea, quieres hacer Si haces uno Muy bien pensado En plan de que Trabajes el guión Que es lo suyo Que trabajes un guión A lo mejor Un setup así chulo Lo que es el mismo Grabar, ¿no? Porque muchas veces Te vas a equivocar Es normal Vas a tener que repetir La toma cuatro veces Así hasta que termines el vídeo A lo mejor Desde que lo piensas Hasta que haces el vídeo Pues No sé Es que todo depende, claro No te voy a decir Una cifra exacta Pero Vale Que no es tan fácil Lleva tiempo Vale Vale, vale No Está bien que lo cuentes eso Porque también yo creo Que hay mucha gente Que se cree Que coge el móvil Hace a no sé qué No sé cuántos Y en TikTok Y ya está Y a lo mejor Lleva lo que dices tú Una planificación Un setup Un Tomás Hombre Todo depende Lo que te digo Depende del vídeo Porque a lo mejor Pues Ahora pisto En TikTok Que hay vídeos Como respuesta, ¿no? Cuando haces un comentario Que la gente coge el móvil Y responde tal cual Pues eso, por ejemplo Te lleva a nada Porque es responder Muy cercanamente Y sin edición Ni nada O sea Respondes y fuera Entonces en ese caso Tardas Por lo que tardes En responder 30 segundos Vale Pues venga Vamos al lío de TikTok Venga TikTok Llega TikTok Y tú De repente Dices Hostia Porque supongo Que estarías en Instagram Sí Siempre he estado en Instagram Pero Pero nunca No es una red Que haya trabajado Nunca Vale O sea Es residual Vale O sea No, pero que Desde nunca la has trabajado Aun siendo creador De nivel vídeo y tal ¿No? No A nivel personal No Es como que No le he puesto Atención Nunca Vale Al final he apostado Por TikTok y LinkedIn Son mis redes sociales Las que más trabajo Vale Y ya está La verdad Vale Y entonces Llega TikTok Y que ves en TikTok Que dices Me la toque jugar aquí Porque Corréjeme si me equivoco TikTok estaba En un principio Todo el mundo lo decía Y aún lo dice Que eso era para quinceañeros Para zetas Y para Ver chorradas ¿No? Y lo era Y lo era Y lo era ¿No? Y lo era Sí, sí, sí Efectivamente lo era Pero porque al final Cuando siempre hay una red social nueva Los que llegan antes Son los jóvenes Eso es así Los más jóvenes Porque son los que adoptan eso Y luego va llegando Pues Porcentajes de población Más mayores Vale Y más mayores Vale Y entonces ¿En qué sentido Te fijaste tú en TikTok Para ver Para ver Que tenía mucho potencial Que ahora se está descubriendo? Pues sobre todo El vídeo ¿No? Que fuera todo vídeo Al final La tendencia era clara ¿No? Que cada vez se consume más En formato vídeo Y TikTok al ser todo vídeo Era una razón grande Y luego la otra Era Cómo está diseñado el algoritmo ¿No? De que te enseña constantemente Contenido En base a tus gustos ¿No? Y aprende de ti Eso es brutal Te mantiene adicto O sea Peor que la droga Claro Pero Ahora luego Pero luego si quieres Hablamos un poco del algoritmo Porque yo Yo uso mucho TikTok Y yo creo que es fácil Engañar al algoritmo ¿Eh? Sí, no, a ver, depende Porque al final Tú Con que te quedes ya Un rato en un vídeo Que te gusta Ya estás sabiendo Que ese vídeo te gusta Claro Pero Pero imagínate Que no te gusta Pero te quedas a posta Que es una chorrada O sea Porque evidentemente Si no te gusta No te vas a quedar Pero que Que si quieres Puedes desviarte un poco Aunque acierta bastante Como para tenerte ahí Horas O sea Es increíble Sí Hombre Le puedes engañar Está claro Exacto Luego Otra razón Que no he comentado Es que Cuando tú publicas Un contenido Generalmente Se lo enseña A personas nuevas Que no te conocen Entonces claro El alcance orgánico Eso es brutal Vale 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 Pues entonces Ahí vas a estar dando Unas pinceladas Pues venga Vamos a empezar Con mitos Y realidades De TikTok ¿Verdad? Porque yo escucho Tantas cosas Que al final Mira Tengo aquí un experto Lo típico Bueno Yo sí que había escuchado Por ejemplo Que TikTok al principio Premiaba más O tenían más alcance Si era más guapo Que feo Y yo no sé Si eso sigue siendo verdad O ya lo han quitado O es una realidad Por ejemplo A ver Uf No sé A ver Hasta que Yo lo he leído A ver Evidentemente A ver Pero esto es como Psicología humana ¿No? Una persona que es guapa Siempre va a atraer más Es que es así Por ejemplo Ves típicos TikTok De chicas Claro Pues con muchos Una interacción brutal ¿No? Con la de la gente Pues es normal ¿No? Al final Por mucho que digamos Que no juzgamos Al final Tú ves a alguien guapo Y ya te quedas Sí Es como un ejemplo No sé que pusieron No tiene que ver Con redes sociales De que por ejemplo Nuestro cerebro cree más Que alguien ha robado una casa O que ha cometido Un asesinato Si la persona Como es fea O que se la ve como Una pintas más tal Que sí es guapo No te lo crees tanto Eso es Al final Eso es el efecto Eso es el efecto Halo El efecto Halo Es el que tú La gente Si te ve A ver en publicidad Y tú lo sabrás Por ejemplo Cuando salen actores Y demás Y tal Siempre sacan guapos Y luego el típico reloj Con la sonrisa Las 10 y 10 Porque todo eso Proyectas Y te cuesta más Pero claro Pero en TikTok A la hora de Venga Cuéntanos un poco Mitos y realidades De decir Cosas que son Que se dicen Y no son verdad O cosas que Al revés Bueno vamos a hacerlo Al revés Quiero que me digas tú Que se escucha Para yo Para decir Vale esto es verdad o no Que has escuchado Lo de los guapos Decían Porque Eso de los guapos Decían que Premiaba más No porque tú tengas Evidentemente Prefiero ver a una chica Despampanante Que a una chica No tan guapa Pero Eso no tiene que estar Reñido con el valor Porque O sea El aprendizaje O la intención de búsqueda Porque Evidentemente Puede ser una chica O un chico No muy agraciado Pero te da Unos tips De yo que sé De algo que te interese Brutales Entonces Claro Pero yo había oído Que si Igual dos condiciones Imagínate Tip brutales De yo que sé Ahora que está muy de moda Hacer reviews De series Que a mí Bueno claro Por mi contenido que veo Me salen Miles de gente Cada vez hay más ¿Vale? Una chica O un chico guapo Una chica Decían Que tip top Premiaba más A la otra persona Aunque la reviews Sea igual O incluso a lo mejor Sea mejor la de la otra persona Eso te iba a decir Justo Igualdad de condiciones El mismo valor Y mismo tal Va a ganar la persona guapa Evidentemente Vale Pues eso es así Pero porque Eso ya no es tip top Es que es Algo humano O sea Al final Nos atrae mucho Como que confiamos O que nos llama la atención Alguien guapo Vale Que alguien que es un poco Menos guapo O feo Eso es así Eso es verdad A igualdad de condiciones Me refiero Vale Pero luego por ejemplo En tiktok Lo que yo Lo que Lo que ha cambiado Mucho con respecto a instagram Y eso me encanta Es que hay mucha gente Con discapacidades O síndrome de edad Enfermedades súper Comunes Que parece que no Pero son comunes O sea que me refiero Que están ahí O enfermedades incluso raras Yo he visto gente Que tiene enfermedades Súper raras Que nunca había visto Por tiktok Sí yo también Y son gente Que se muestran Y cuentan sus enfermedades Y tienen Una locura de seguidores Yo he visto a uno Con millones Eso me gusta Que como que A contrario que instagram Que era la perfección Absoluta Todos somos guapos Y perfectos Aquí no Aquí ves a gente Que en silla de ruedas Que tiene muchos seguidores Y tienen la capacidad De llegar a mucha gente Eso está muy guay Eso ves Pero ves Eso En contra Se O sea Es lo contrario De lo que estábamos hablando Alguien con una silla de ruedas No es alguien agraciado O sí A lo mejor Sí Pero bueno Están en silla de ruedas Ya Sí que es algo Como más Es como conecte Yo creo Es que al final En tiktok es autenticidad total Y es como Conectas con tu audiencia ¿No? Vale Bueno Lo de autenticidad total Vamos a No a ver Total La total nunca hay Pero me refiero Que es mucho más autentico Tiktok que instagram Mucho más ¿Sí? Es mucho más Vale Pues mira Otro mito Vale Pues entonces mira Tiktok es mucho más Real Que instagram Sí Al final en instagram Incluso si te das cuenta Si entras en reels O entras en tiktok El contenido en reels Generalmente Suele ser como más pulido Todo más En tiktok no En tiktok puedes ver Un vídeo súper mal grabado Con el móvil Y ahí está ¿Sabes? Claro O sea Se ve como Más autenticidad en ese sentido Vale Es como Es la frase ¿No? Que se decía que Muchas imágenes O partes del mundo En realidad Solo existían en instagram Porque luego ibas a Al dial city Y decías Hostia Esto no es lo que aparecía Esto no lo que aparecía No tiene esos colores Claro No tiene esos colores Ni esa profundidad Ni nada De nada Claro Eso es curioso Vale Otro mito A ver si es mito O realidad Lo típico que para Generar engagement Y crecer mucho De forma orgánica Al principio Tienes que publicar Cuatro Cinco Seis veces al día Mínimo Eso lo escucho A ver Si puedes publicar eso Pues genial ¿No? Porque a ver Evidentemente La cantidad Siempre va a hacer volumen Y el volumen Va a ser lo que te permita Primero entender Cómo funciona la plataforma Y qué funciona Y así un poco Decir vale Publico seis al día Pues está funcionando Siempre estos dos O ves patrones Que al final Si no subes mucho contenido No lo vas a ver Pero tampoco es necesario Para crecer Publicar tanto Ni mucho menos Ah bueno Claro tú estás Tú estás diciendo La idea de Bueno como escribir Al principio escribes Muchísimo 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 Para ver lo que funciona Y aquí tú dices De subir mucho contenido Para ver lo que Realmente funciona Exacto Y aparte de eso Te vas a poder descubrir Patrones que se Que se repiten ¿No? Que si a lo mejor Mira hago vídeos De tanta duración Están funcionando mejor Que los de un minuto Si pongo estos textos Me funciona mejor Que estos Que estoy probando aquí Vas sacando Más patrones Pero yo mínimo Si o si Recomendaría Un vídeo al día Uno mínimo al día ¿No? Vídeo al día Cubrir la semana Ser posible Vale Para mí es lo ideal Si no Pues ir a cinco Pero muy bien pensados Sí Cinco a la semana Pero muy bien estudiados Y muy tal Muy bien estructural guión Sobre todo guión Es la clave En TikTok El guión Y tu estructura A tu final Que eres copy Sabes cómo va esto Claro Los tres primeros segundos Son clave Porque si no Van a pasar Y hasta luego Claro Entonces los primeros Tres segundos Y luego la estructura Que tengas Es clave Y más cosas No evidentemente Pero Claro Sí, sí, sí Pero eso Si vas a cinco Es como pensarlos Muy bien Para intentar Dar en la diana ¿Sabes? Claro Yo te quiero hacer La pregunta esa Porque como se habla Mucho de vídeo Mucho de vídeo Y el vídeo El vídeo El vídeo Pero Creo que la gente No es consciente De lo importante Que es el guión Y en mi caso Yo barro para casa Los copywriters Lo que dices tú Al coger esos Tres segundos De engagement Y luego ya Seguir el guión Y demás Para que el vídeo Vamos Para que estén Más tiempo En el vídeo Es súper importante Yo de hecho Con algunos clientes Que he trabajado Que tienen marcas personales Muy top Y muy bien O sea Rollo de De estar Sus vídeos grabados Con dos cámaras O sea que Alta producción Sí, alta producción Van también con copy O sea ellos tienen Sus guiones Que Claro Y están muy bien Estructurados Para pues eso Funcionar Mira otra cosa Que ahora que acabas De decir eso Otra cosa que había Escuchado yo Es que Como que el vídeo Tiene que ser subido Conforme se graba Eso no es verdad O sea tú lo puedes grabar Lo guardas Lo editas Y luego lo subes Cuando tú quieras Total Pero desde tu móvil O en su caso Se puede programar Con aplicaciones Y herramientas Y va Y va en Automatizado Se puede De hecho Incluso también TikTok a través Del navegador De ordenador Puedes programar Vale Pero es un coñazo Porque no puedes elegir Música Luego no puedes Poner texto O sea que lo tienes Que subir ya Directamente Con todo puesto Porque si no No puedes añadir Nada Y luego también Por ejemplo No puedes añadir La portada Que es esto que se ve En el feed Cuando pones TikTok tienes Unas portadas Incluidas Para poner De que va el vídeo Cuando lo ves Desde fuera Vale Entonces Hay cosas Que no tienes Te quita Claro O sea que Todo lo tienes que hacer Desde tu móvil ¿No? Yo lo recomiendo O que estén grabados Ya directamente Estén totalmente Preparados Fuera Vale Y tú pones Los emborradores Y cuando quieras Los publicas Pero eligiendo Siempre mejor Eligiendo un sonido Una portada Claro Algunas cosas así Pero entonces Yo creo que hace poco Hace Hace un tiempo Te leí algo De Linkedin Que desde que habías Automatizado Habías liberado Muchísimo estrés Y demás ¿Y con qué herramienta Lo haces? Si se puede decir Yo por ejemplo Para Linkedin Utilizo Metricool Ah vale Con Linkedin Vale Pero en TikTok no En TikTok no Vale Pero con Metricool También puedes Vale Es que creía Que creía que Creía que te referías A TikTok A TikTok No No por lo que te digo Porque pierdes cosas Claro O sea que Vale O sea que Lo suyo es lo que dices tú Hacerlo todo Grabarlo y demás Pero claro La gente por ejemplo Que has dicho que es muy pro Y va con dos cámaras Como lo graban y tal Y lo dejan en borrador Y luego lo va subiendo En las horas que ven Exacto Exacto Generalmente si Generalmente no suelen Porque a lo mejor Le quieren poner algún sonido De la aplicación De la aplicación O alguna cosa También he visto que hay veces Que directamente lo suben Tal cual programado Y ya está Pero menos Mucho menos Vale Entonces depende Vale Y entonces Ahora Vamos a hablar Explícanos un poco A la audiencia Porque claro Tú te mueves mucho ahí Yo veo mucho ahí Y La gente Quiero que le expliques A lo mejor un poco Qué tipo de contenido Hay en TikTok Pues hay variado Pero así como por Decir unos pilares Diría pues contenido Los pilares De entretenimiento Contenido de entretenimiento Que es como buscar Pues la risa O Sabes Este tipo de vídeo Que es entretenimiento O alguno de educación O sea Educativo Que te lleves algo Una lección Vale O inspiración O sea al final Uno que digas Joder Qué guay Salgo de este vídeo Diciendo Joder Estoy inspirado para Correr una maratón O lo que sea Vale Esos son como los tres pilares Sí como grandes Sí Pero Pero luego dentro de eso Por ejemplo Lo que sí que estoy viendo La tendencia es Que se está mezclando El contenido educativo Con entretenimiento ¿No? Mezclar esos dos Porque Muchas veces Sí hay un contenido Que tiene mucho valor Lo que quieras Pero a lo mejor Es un coñazo de ver Y a nadie le gusta Ver un coñazo Claro Si lo haces entretenido A la vez que das valor Va a ser mucho mejor Claro Vale Pero yo luego También me refería A tipos de contenido Por ejemplo Preguntas y respuestas No sé Claro ¿Cuáles hay más? El típico ese De hacer así ¿No? Ah Sí bueno Claro Esos formatos ¿Cómo se llaman en TikTok? ¿Formatos o común? Bueno Lo puedes enmarcar En tendencias Diría yo ¿No? Porque muchas veces Lo de señalar y tal Generalmente suelen ser De tendencias De coger una tendencia Que hay Y tú aprovecharlo Y ponerte a señalar cosas O tal Sí Generalmente son más bien De tendencias Este tipo de contenido Vale ¿Y son tendencias Que se suelen repetir? Se repite durante un tiempo Durante un tiempo Y ya Desaparecen y ya Y surgen nuevas Así todo el rato Claro Pero Y hay de diferentes tipos ¿No? Porque eso Está la de señalar Está la de preguntas y respuestas Está la de No sé Es que ahora mismo Ahora mismo no caigo Pero No sé Sí Por ejemplo Que una tendencia A lo mejor Porque el audio dice algo Y tú lo adaptas A tu temática ¿No? A tu nicho Entonces Vale Adaptas un poco Lo que se dice ahí A tu este Vale Claro Luego lo de hacer doblajes Claro Sí Esa es otra pregunta ¿En Tito se repite Mucho contenido? En los trends Sí Porque al final Un trend Es como una matemática O un mismo Estilo de vídeo Pero luego la gente Ya sí que Lo adapta un poco Con su texto distinto O a su ¿Sabes? Pero sí que se repite En cuanto a las tendencias Sobre todo Ah, pero yo por ejemplo Yo por ejemplo No te imaginas A lo mejor Que hay un doblaje Famoso de alguna frase Hecha O alguna cosa Que es muy graciosa Y ves ahí Un montón de gente Que hace el mismo doblaje Y ya Vas así Como diciendo Buf Es que Vamos Claro Eso básicamente Es una tendencia De que uno lo ha hecho Y hay mucha gente Que hace lo mismo Generalmente ¿No? O parecido Más o menos Con Se enmarca dentro De un mismo La misma tendencia Pero entonces En Ticto Por ejemplo Te premia mucho más Y de repente Te sales fuera De una tendencia O sea Hay tendencias Pero tú dices No, yo voy a hacer Esta otra cosa Y a lo mejor Te premia más Sabes Yo lo que por ejemplo Os recomiendo Es El contenido original Tendencias Eso es como Los dos Tipos de Contenido más general Me refiero Apostar más Por contenido original O sea Un 70% Contenido original Y un 30 20 Depende como lo quieras Pero mínimo Un 20 De tendencias Vale Adaptarte a todas las tendencias Pero intentar siempre Contenido original Que es lo que te va a hacer Un poco más diferente Claro Bueno Bueno Yo no sé si La verdad es que no sé Si es verdad o mentira Pero bueno Luego he visto vídeos Hay gente que he visto Yo en Ticto Que ha crecido muchísimo Y que tiene millones Copiando a otros Pero tal cual Literal ¿Y eso Ticto No lo penaliza? Pues no Yo creo que no No porque al final Hay un caso más Muy conocido Que es el humorista este Natcher Natcher Que ahí sigue O sea Al final Ahí sigue Y cada vez tiene más seguidores Yo creo O sea Básicamente no Yo creo que Ticto En ese sentido No hace nada Porque bueno Al final es como Es igual que las tendencias Al final Muchas veces la gente Se copia de un contenido Y Es como la tendencia Pero si es verdad Que en ese caso Del humorista este Lo llevó muy lejos Sí Sí, sí Y bueno Fíjate que a mí me encantaba Y cuando leí Sí, no Si molaba mucho Cuando leí todo esto Dije tío Digo paso Ya no lo sigo Porque digo A saber Si lo ha hecho él O no lo ha hecho él Y demás Pero claro Es una cosa Que está ahí Entonces claro Y cómo te programas Tú O con tus clientes A la hora de hacer Los vídeos O TikTok O dices Venga vamos a tirar por aquí O te programas un calendario O vamos ahora Va por temáticas Venga ahora esto Ahora lo otro Cómo lo haces Pues generalmente Como Varios contenidos pilares No es decir Pues vamos a hablar de Si publicamos Cinco veces al día ¿No? Vale Pues los lunes Siempre vamos a hablar De consejos de marketing Los martes De De cosas O sea Errores que cometí En marketing No sé Cosas así ¿No? Herramientas de marketing O sea Establecer un poco pilares Vale Y así es más fácil ¿No? Porque dices Vale el lunes Sacamos esto Martes esto Y es más fácil organizarte Vale Y Normalmente haces todo Con un cliente Vamos a hablar de clientes Porque supongo que tú Ya lo tienes ahí Claro Lo haces todo por ejemplo En una mañana Porque La tendencia No lo has dicho ¿Cuánto duran los videotitos? ¿30 o un minuto? Pueden durar hasta 10 Ahora han ampliado ¿Hasta 10? Sí han ampliado Pero No recomiendo para nada Hacer un video tan largo Claro La gente 30 segundos A mí ya Un minuto Se me hace hasta largo Por eso Nadie ve 10 minutos En TikTok Nadie Claro Vale 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 Entonces Eres Tú coges al cliente Por ejemplo En una mañana Y oye Quedamos mañana Y en una mañana Grabas 12 vídeos 14 vídeos Dos semanas Generalmente Bueno yo no estoy Generalmente no estoy Grabando con ellos Yo como que le doy Un poco las pautas Las ideas de contenido Y todo La referencia de cómo deben hacerlo Y él lo graba en su casa Generalmente Hay con clientes Por ejemplo En este caso que te he dicho Con los que se graba Con dos camas y tal Que si estoy ahí Porque grabo yo Pero generalmente Se graba cada cliente En su casa Y eso O sea como Siempre tengo un día Para enviarles Las ideas de contenido De la semana Vale Y que ahí las grabe Y ya Luego él las edite Y las saque cuando Cuando quiera Y tú le Claro Y tú le editas Una semana Dos Lo recomendable Una o dos semanas ¿Cómo? Tú le mandas La planificación A lo mejor De cuánto De una semana De dos semanas Generalmente Voy a una semana Vale Pero también También puedo hacerla Dos O sea Porque bueno Tampoco me cuesta Al final Adelantar trabajo Claro No, no Para eso Que a lo mejor Y a lo mejor Al cliente le viene bien Y demás para estar Claro Dice bueno Ya sé que tengo En estos 15 días Este tiempo Para grabar esto Porque a lo mejor Hay alguien que se lo graba En dos días todo Claro Y hoy Ya está Y una curiosidad Entonces ¿Tú haces el guión técnico? A veces sí Lo hacía Pero ya sí que estoy Delegando eso En un copy Vale Porque prefiero Que se encargue Alguien especialista En eso Claro Y yo ocuparme De otras cosas Claro Porque al final Yo no soy copy Así que entiendo Un poco conceptos Pero no No es lo mismo Claro Pero cuando yo digo Guión técnico Me refiero Porque no me refiero Al guión de las palabras Sino guión técnico De Mira Vamos a hacer este Pero tienes que tener La luz del mediodía Que salga un cojín Detrás Y no sé qué A eso me refiero Guión técnico De cine Vale Claro Vale Yo le suelo mandar referencias Es lo que más hago Y ahí le explico Un poco En base a esta referencia Y tu idea De esta semana Vale Hazlo así Intenta ponerte Pues Con la luz Más o menos Explicándole un poco Para que lo haga Pero tampoco Nada súper complicado O sea Al final Tiene que ser sencillo Porque la gente Prácticamente nadie Tiene nociones grandes De lo que es grabación Entonces Hay que hacerlo sencillo No Sencillo Pero a lo mejor Dices Yo qué sé Vamos a hacer esta Vamos a hablar de esto Y por lo que sea Pega más Que lleves Una camiseta Fresca Porque estás hablando De algo súper Claro Si veo algún detalle De eso Sí, yo lo pongo Vale Pero generalmente No suele ser Suele ser más sencillo Claro Vale, vale No, era tipo Curiosidad Porque claro Como sé que En el cine Publico Los guiones técnicos Son súper importantes De más No sabía si jugaba El mismo papel En TikTok A la hora de Sí, no, también influye Influye Pero claro Es lo que dices tú Una cosa es que lo grabes tú Con la gente que estás pro Que no a un cliente Que se graba él solo Que no tiene por qué Claro Vale, vale Y entonces Recomiendas Móviles Con cámara Por ejemplo Como has dicho tú Que tienes un móvil De súper nueva generación Y demás O tú crees que Con cualquier móvil Puedes empezar a crecer De forma orgánica Puedes hacerlo con cualquiera Si no es un Nokia 3310 Evidentemente Porque tampoco puedes grabar Claro Pero hombre A ver Esto es como todo Cuanta mejor es tu herramienta Pues va a ser La calidad va a ser mayor Claro No significa Que porque tenga mayor calidad Va a funcionar mejor el vídeo Ni mucho menos A eso me refería Que a lo mejor Hay vídeos Que son súper Que no tienen tanto Pixel o HD Y sin embargo Triunfan mucho más que otro Sobre todo la base O sea, por ejemplo Pues tiene un teléfono Normalito ¿No? Gama media Vale Pero en ese caso Bueno Y aunque tengas gama alta Yo siempre recomiendo Comprarte una luz De Amazon baratita Vale Claro, de luz Aunque sea para empezar Sí Y sobre todo eso Y un micro de solapa Porque al final El sonido también es muy clave Como Es más clave incluso que la luz Por ejemplo Tú vas scrolleando Vale Y si Más o menos No hay mucha luz Pero lo escuchas mal Es el sonido Lo que te va a echar para atrás Más que la luz Vale La igualdad de condiciones Es el sonido Entonces hay que invertir Que realmente te cuesta todo Un micro y una luz Te puede costar 40 euros Como mucho No más Fíjate Es una inversión pequeña Y un triple Claro, evidentemente 70 70 me he gastado yo Porque Esto lo está diciendo tú Me lo dijo un amigo Para dice Rodri Para los vídeos aquí de YouTube Es importantísimo el sonido Dice Más que la imagen Digo más Dice Más que la imagen Dice Porque luego el sonido Se puede hacer tal Pero Pero ves Eso por ejemplo Es un dato que yo creo que La gente Ah, no, no, no Pero Es Está guay que tú Hayas dicho eso Porque a lo mejor La gente no le da mucha importancia Al sonido Y es lo que dices tú Igual imagen Pero el sonido No te tal Y pasas No, no, no Como tengas un sonido así malo Del eco Nada Claro Vale, vale Eso está Eso está Muy bien Muy bien Bueno y entonces A ver TikTok De repente llega Empieza a buscar Y yo por ejemplo Lo estoy probando mucho De repente se ha visto Que TikTok La generación Z O los jóvenes Lo usan como buscador Como Google Sí, exactamente Ya lo están buscando Casi todo O no Sobre todo Contenido así Más para planes Más para comer Claro Ese tipo de contenido Lo buscan sobre todo En TikTok Porque claro A lo mejor Les va a aparecer un vídeo Que le va a dar Tres planes súper chulos O uno Pero lo van a ver Con vídeo Que no es lo mismo Que buscar Y leer una reseña Ah vale Sí, muy guay Pero ver el vídeo Es diferente Claro Entonces sí Está cambiando mucho Y de hecho Ha añadido TikTok El otro Bueno, hace una Se hace una semana Dos Ha ampliado Los caracteres Del pie de foto Del caption Vale Para que tú puedas Posicionar tu vídeo En plan con palabras clave Estilo YouTube Estilo YouTube Claro Pero yo había leído Algo que también Iban a meter Alguna pestaña O algo Para De geolocalización Lo que pasa es que Yo eso No lo he visto En mi móvil No sé si ha llegado No, todavía no Yo creo que ha llegado Estarán probando En Estados Unidos Porque yo creo que Aquí en España Todavía creo que no No conozco a nadie Que le haya llegado Todavía a eso Claro Yo lo había leído Que iba a llegar Que la geolocalización Y demás Por eso Restaurantes en Madrid Y tal Y das Y pum Entonces claro Ahí ya sí que hay negocio Joder, mucho Mucho Sobre todo Yo creo que eso Sobre todo Apoyará a negocios Más pequeñitos Vale Claro ¿Tú crees que un negocio Pequeñito Con una buena estrategia Y bien pensado Bien planificado Puede llegar? Sí 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 Bueno Creo que antes de que acabara La pregunta Te iba a decir sí Pero sí Claro Sí, sí, sí Sin duda O sea al final De hecho es una herramienta Que los pequeños Los pequeños negocios Sobre todo No están aprovechando Generalmente Claro Porque al final Pequeño negocio Pues bueno El propietario La propietaria Tiene una mentalidad Generalmente un poco más Anticuada En este sentido Más atrasada Sí Y le cuesta ver la oportunidad Claro Eso Porque ellos se piensan Que ya Si invierten en TikTok Les tiene que llegar clientes Mañana Pues no Hay que trabajarlo Claro Eso sí Si trabaja bien A lo mejor dentro de tres meses Tienes tu restaurante Petadísimo hasta arriba Claro Claro O sea que a lo mejor ahora no Claro Pero eso pasa con todo De toda la gente Bueno es que vamos a hacer esto Y tengo que vender ya Espera que esto no es llegar Y depende de muchos factores Queremos abdominales Antes de apuntarnos al gimnasio Claro Efectivamente Y cuando queremos abdominales Queremos las de cristiano O las de esto Exacto Depende de muchas cosas Que no controlamos Entonces claro Tú ahora estás viendo La tendencia En que cada vez más Ya no hay gente Ya no hay gente tan joven En TikTok Cada vez va Llegando a gente De mediana edad Que le gusta El entretenimiento Básicamente O distraerse Sí Incluso distraerse Y también aprender Por ejemplo Te digo El caso concreto Mi madre Ya está en TikTok No crea contenido Evidentemente Pero Aprende muchas cosas Otra vez Me dice Joder He conocido el pilates En pared O no sé qué Es una nueva modalidad No lo conocía Y lo ha conocido por ahí O cosas de manualidades Con muebles Pues se queda viéndolo ahí Claro No, si Yo ahora últimamente Voy a ir a comer A un restaurante O hago Busco Restaurantes de Madrid Y tal Pum TikTok Quiero hacer ejercicios De flow Y tal TikTok Entonces claro Es verdad que aprendes Un montón Y además El algoritmo Lo que dices tú Te va viendo Y te enseña más Te enseña cada vez más Y es una pasada Lo que pasa es que Hay veces que sí que Yo que sé De repente Llegas y Ves demasiado una cosa Y ya todo eso Y ya te satura Un poco Pero ¿Qué diferencia? Explica un poco Las pestañas Aunque es obvio La de siguiendo Y la de O sea No, la de para ti Y siguiendo La de siguiendo Es exclusivamente A la gente que sigue Exactamente Exactamente Pero la prioridad Realmente en TikTok Es que tú ves el para ti Que es todo el rato Contenido nuevo Eso es lo que prioriza Contenido nuevo El siguiendo Está ahí Pues eso Para tu comunidad Porque generalmente En el para ti No te van a salir O sea Y he comentado algo Que por ejemplo En TikTok Te habrás dado cuenta tú O sea Sí, son importantes Los seguidores Pero no tanto Porque al final Muchos de tus seguidores A veces no ven tus contenidos Claro Muchas veces no los ven A no ser que se metan En esa pestaña Claro Y muchas veces No se la meten Claro Es que eso Eso pasa en TikTok ¿No? El contenido se pierde ¿No? No, no es que se pierda Pero se prioriza Enseñarlo a personas nuevas Claro Porque generalmente Sale en el para ti La gente está Casi todo el rato En el para ti Más que en el siguiendo Claro Vale, vale, vale Claro ¿Hay límite de guardado Lo del corazoncito? Porque yo hay veces Que veo que Que luego vas ahí Y digo Aquí hay vídeos Que yo había guardado Que ya no están No, no hay límite Creo que no Que yo sepa no Yo tenía guardados un montón Que ya hice un poco de limpia Sí Lo que sí Hay veces que desaparecen Y tú vas a buscar Tus guardados Y a lo mejor aparece Como una cosa en gris Y eso es que Como que el vídeo Se ha borrado O lo que sea Ah, vale, vale, vale Que se ha borrado Vale, vale Claro, que lo han borrado O alguna cosa Y ya no está Claro ¿Tú crees que Le funcionaría bien a TikTok Tener la capacidad De adelantarlo O atrasarlo? El vídeo Porque a mí me pasa a veces Que hay un vídeo Que me interesa Pero es demasiado largo Y ahí digo Ostras, quiero ver el final Y no tengo para adelantar El vídeo Tengo que verlo entero ¿No te aparece? No Porque sí lo tiene O sea, a mí nunca A mí no Sí, sí, sí Lo tiene, lo tiene Si son vídeos A partir de 30 segundos Ven la barrita abajo Me cago en la leche ¿Y la puedes mover? Sí, sí, sí La puedes mover Pues debe ser Debe ser que no tenga Actualizada la aplicación Desde hace mucho tiempo Porque yo digo Sí, qué raro Que no te haya salido Porque al final Es una función Que lleva ahí bastante Ya tiempo Claro, pero es igual Que por ejemplo Yo el otro día descubrí Y yo qué sé Que si le das dos toques Desaparece todo Se queda solo la imagen Pero me han dicho Que son los en iPhone El modo despejado ¿No? Se llama El modo despejado Sí, pero solo está en iPhone Ah, eso no lo sabía Que solo es en iPhone Sí, sí Lo vi ayer En un vídeo de TikTok Qué bueno Claro Además en plan A que no sabías Que sí y tal Y yo digo Y ya dice el tío Pero solo en iPhone Digo, vaya hombre Digo Los de Android Que somos marginados ¿No? Claro Sí, sí Suele pasar muchas veces Que las funciones Siempre son primero en iPhone Sí, porque Porque suelen ser A veces en iPhone Muchas más cosas Que luego llegar al Android Yo creo O no lo sé exactamente Pero yo creo que Date cuenta que por ejemplo iPhone O sea Apple solo tiene iPhone O sea Por ejemplo Android Hay Samsung Hay Xiaomi Para cada fabricante Es distinto la versión Entonces al final Es más complicado Hacer una versión para Android Que para iOS ¿No? Porque iOS es una versión Y ya Todos los iPhones es igual Pues fíjate Yo creía que Yo creía que Android Eran todas las versiones Para todos igual Te vería igual que fuera Samsung No, creo que Creo que va por Por fabricante Es igual que por ejemplo Decían Cuando tú subes una foto De Instagram Se ve mejor Si tienes iPhone Que otra marca Y era porque Estaba mejor optimizado Para Instagram Para iOS Ah, vale Justamente Vale, vale, vale Y entonces Una cosita ¿Cómo se monetiza TikTok? Pues Puedes monetizarlo De varias maneras Explica un poco Lo de monetizar en TikTok Puedes monetizarlo A través de la misma aplicación Cuando eres creador Y te ves mucha gente Pues Se te va generando un saldo Como tipo YouTube Vale Pero Es muy poco O sea A partir de cuánto A partir de cuántos Seguidores Se te empieza a generar saldo Uy Espérate Espera un momento ¿Qué pasa aquí? Yo te oigo Y te No, que se me puso aquí Una Una ventana Otra cosa No sé por qué Ah, vale Que A partir de cuántos Empiezas a generar Empiezas a generar saldo Tiene cuántos seguidores Pues Creo que lo subieron No sé si era a partir De 10.000 Ahora Creo que sí A partir de 10.000 O sea No estoy muy puesto En cuál es la cifra exacta Vale De Pero vamos Creo que es a partir de 10.000 Que es cuando te tienes que solicitar Entrar a un programa Que tiene TikTok Internet Vale Vale Pero lo que te digo Que Si estás buscando monetizar Con mucha gente Por TikTok solo No No te vas a comer nada O sea No es rentable Por decirlo así A ver Hombre Si eres Si eres Charlie D'Amelio O el Cavi Pues sí Pero Claro En ese caso sí Claro Pero Pero generalmente Como no va a ser así Pues va a ser complicado Se gana muy poco Lo gracioso de monetizar Pues En el caso por ejemplo De un copy ¿No? Pues Si tu nicho es copy Y Y Tu contenido Es ahora sobre copy Vale Para los ellos Que saques productos digitales ¿No? Que es lo más rentable Al final ¿No? Depender de ti Y no depender de TikTok Claro Productos digitales Afiliados No sé Siempre hay muchas maneras O trabajar con otra marca Vale Creando contenido Para otras marcas Es otra opción también Lo que Lo que me parece muy curioso Es que TikTok e Instagram Son como Enemigos ¿No? Y si no me hago Muchísima gente De su perfil Te deriva Instagram Sí ¿Por qué? Sí Porque Porque es verdad Que para tema de vender Y Y generar una comunidad Es más fácil en Instagram Que en TikTok O sea ¿Es más fácil generar Comunidad en Instagram Que en TikTok? Es más fácil Por cómo está diseñada la app Sabes Que al final Lo que hablábamos Que TikTok prioriza mucho Que te siga nueva gente Más que tus seguidores Estén ahí O sea Que están Pero no es igual Que en Instagram Que al final El algoritmo de Instagram Es distinto Vale Por ejemplo Tienen las historias Que vienen muy bien Para vender En Instagram En TikTok Están historias Pero Yo no sé Quién ve las historias En TikTok Muy poca gente Vale Mira Estos son detalles Buenos Para entender un poco Porque yo he visto Eso y siempre me ha chocado Y porque claro Luego ves la tendencia Y ves que en TikTok Tiene Yo que sé Tres millones de seguidores Y te vas a Instagram Y tiene Cuarenta mil Te diré De tres millones A cuarenta mil Pero claro Sigue llevándote Al perfil de Instagram Entonces me parecía Muy curioso Preguntarte eso Sí Esa es una de las razones Y también pues Por no depender Solo una plataforma Porque imagínate Que el día de mañana Como hubo noticias De que querían banear En Estados Unidos TikTok Cuando estaba Trump Y demás Y claro Todo el mundo Acojonado Y por eso Redirigían tanto Ya eso se pasó Y aunque sigue estando La gente sigue Redirigiendo a Instagram Y tal Pero sobre todo Es por un poco No tener los huevos De la imagen De esta también Y no depender Solo de TikTok Y imagínate Que te cierran la cuenta Y adiós tus seguidores Que puede pasar ¿Es común Robar cuentas En TikTok A día de hoy? ¿O te la hackeen? ¿Historia? Lo que yo O sea Lo que veo es A ver No es tan fácil Evidentemente Pero lo que yo Si he visto A lo mejor A creadores De contenido Que le han tirado La cuenta Por lo que sé Porque a lo mejor Había muchas denuncias O por lo que sea Porque ha infringido No sé qué Y ellos no entienden Ni por qué O sea Pero a lo mejor Tengo una chica Que también hablaba Sobre redes sociales Y le ha tirado La cuenta Y no sabe por qué Y no sabe por qué Hasta que ya La consiguió recuperar Por suerte Pero Vale Es que no te hace falta Ser contenido No Es que la chica Había redes sociales Entonces era Joder ¿Esto qué pasa ahora? TikTok tiene Políticas muy estrictas Porque por ejemplo En Instagram Sí que no se pueden salir Pezones y demás ¿En TikTok también? Sí O sea Eso es igual Al final es como El sentido común No mostrar Intentar Pasa que Yo veo que Se salta La gente sabe saltarse A veces mucho En el sentido de que Sobre todo Con el contenido A lo mejor De chicas Que a lo mejor Se muestran en bikini Y tal Y bueno Juegan un poco Muchas veces Con el doble sentido Muchas veces A lo mejor Poniendo textos O lo que sea Y demás Pero Si TikTok ve Que tu contenido No debe estar ahí Lo va a tirar Vale Y entonces Venga Te voy a hacer una pregunta Buena Porque antes Hemos hablado De que si eres Más guapo Y demás Tienes que crecer Mucho más Y explícame El fenómeno Del Kabilame Porque eso Yo no lo entiendo O sea En TikTok Existen los bots Si no Porque dicen Que Chale Dicen que Chale Dicen que Chale Dicen que Chale Tienen mogollón De bots Sin embargo El Kabil Dicen que no Y como un tío Que no es guapo Vamos a Lo siento Si me estás escuchando Pero no es guapo Nunca ha hablado Porque el otro día Vi un video en TikTok Y por fin lo escuché Que además El tío decía Vamos a escuchar A Kabil Y sale el tío Y hace no sé qué Y yo digo Madre mía Mejor cállate Si si Mejor Sin decir nada Si si Pero que Sin Con pocos recursos Sin ser guapo Y haciendo videos Sin hablar Como ha conseguido llegar Al nivel que ha llegado Porque es increíble Si si O sea Al final Lo que hizo muy bien Es apodrarse De Sobre todo De que No hablaba Entonces con No hablar Y hacer humor Puede llegar a todo el mundo Si tuviera que hablar Ya no llegaría Ni de coña La mitad De los que tiene Porque sería italiano Es italiano Bueno si Es italiano Pero de origen Si claro No el nació Creo que nació en Italia Ah nació en Italia Si Será de padres Africanos seguramente Pero nació en Italia Creo Claro pero que tiene Creo que ya 150 millones Si si 159 millones O así Una locura Pero que va en exponencial O sea Si 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 Claro Hace poco Y seguramente Cuando salga este vídeo Tenga 160 170 Si 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 Yo creo que ya En ese momento Ya te da igual Un millón más o dos Porque ya esas cifras Como Claro pero Pero yo por ejemplo Que lo sigo tal Anda que ha pasado De hacer esto Y de tal Con Zlatan y Neymovic Con Messi Con Idriselva Haciendo publicidad De anuncios De Estrenos de películas De coches Es una barbaridad Es una celebridad Es una celebridad Ya es que es una celebridad Entonces claro Claro Pero Es como No sé si sabes El caso del chico este Que es un chico brasileño Que subía vídeos En Brasil Que era además Un pueblo súper pobre Y el tío salía Como en un campo De fútbol De tierra Tirando tiros a puerta Y como luego Haciendo celebraciones Graciosas Vale Y claro El tío bueno Empezó a crecer Se volvió una celebridad Le invitaban A ver partidos Le trataban vamos Como yo que sé Como un galáctico Al tío Sí Y acabó Acabó petado de la cabeza Y Y dijo que no Iba a hacer más vídeos ya Y ya como que Hizo el último vídeo En TikTok No sé si se ha cerrado Las redes O las ha dejado directamente Creo que no se las ha cerrado Y dejó de hacer vídeos Porque acabó loco Claro De ese cambio De súper pobreza A Claro Y bueno Y ahora que Tocas ese tema Y me parece curioso Puede llegar a estresarte Tener que hacer Porque Cavi por ejemplo A lo mejor Estaba en pandemia Pero ha llegado a un nivel Que de repente Dice Esto es una locura Porque te estres ¿Crees que puede llegar A esos niveles A estresar mucho? Hombre yo creo que sí Si me estreso yo No se va a estresar ese hombre Claro O sea Sí Además la presión que tienes Subes un vídeo Y Imagínate la repercusión que tienes Cualquier cosa que hagan Lo van a medir al detalle Casi Me acuerdo Me acuerdo yo que una vez Leí un reportaje o algo De Charlie y de Amelio Que salía con su familia Y tal Y era Se va a un restaurante Grabando un vídeo y tal Y como hizo así Porque no le gustaba No sé qué Vamos a ver Espaguetis Dos millones de italianos Borrando de la cuenta Porque no sé cuánto Al rato Y dices tú Madre mía O sea Es que es un circo Sí No Es que Sinceramente a mí no me gustaría Tener esa cantidad de seguidores O sea Es que debe ser una locura Tanto no Tanto no Y una pregunta ¿Cómo se gestiona Un perfil Con tanta gente? O tú no O tú no haces Claro No Porque no va como O sea No te aparece en el feed Porque si tú por ejemplo No sigues a nadie Tú Claro Claro Bueno realmente verás El para ti Te saldrá contenido de gente Vale Que no conoce O que conoces Pero bueno Claro Sí sí No no claro Estaba pensando yo Es verdad Pero claro En esto no es Es diferente Claro no es como Instagram Claro Claro A eso me refería No es como Instagram Que claro El cabiz y enciende el móvil O sea Yo creo que No lo podría encender Porque le explotaría De gente y tal Pero claro En su caso Cambia Cambia mucho Pues oye Está Es muy interesante Es muy interesante Todo esto Y Otra cosa que Yo creo que tú y yo Hemos hablado un poco Del virial ¿No? Que lo han metido en TikTok también Sí Bueno En Estados Unidos Sí que es verdad Que lo han incluido Dentro de la app también Vale Aquí no Aquí no Aquí tienes que Descargarte una app externa Que se llama TikTok Now Y es una copia de virial La única diferencia Es que puedes hacer vídeo también En vez de fotos solo O sea Puedes hacer vídeo y foto Vale Pero es una copia ¿Y le ves futuro? No ¿No? Vale No Es que el otro día Por ejemplo El otro día por ejemplo Sí que vi que virial Decían que la consideraban peligrosa Porque te geolocalizaba De una forma exacta Entonces decía que Claro A lo mejor Tú y yo Me geolocalizan Y me da igual Pero fulanito de tal Sí, sí, sí Porque decían que No es que te dijera Está en La calle La calle y todo Todo eso Pero aún así Claro Si no lo cambias Te lo puede mostrar A la gente Entonces Vamos Yo no le veo Yo lo veo como un hype Sí Sí Pero No le ve futuro Que es a la inmediatez Y un poco el realismo Porque aunque Has comentado antes Que TikTok Es mucho más realista Que Instagram Sigue Aún así Sigue sin ser Todo lo realista Que podría ser No, claro, claro Pero es que yo creo Que a nadie nos gusta El realismo Puro y crudo Tampoco Claro O sea 100% puro ¿Te gusta eso? O sea, a ver A lo mejor un alimento Sí Quieres comerlo más puro Pero Claro En un vídeo No sé ¿Hasta qué punto quieres ver? No sé No sé ¿Cómo se quita la legaña? Sí O una famosa recién levantada Que es esta Que bueno En TikTok yo sí lo he visto Pero eso sí Por ejemplo Que se levanta y tal Sin maquillarse Bueno, sí Pero por la tendencia De salir ahí Con Que salir de Recién Recién levantada Si no make up Y te dices Bueno Hasta qué punto Claro O sea Yo creo que 100% A nadie le gusta O sea, me refiero Te gusta un poquito Un poquito preparado ¿No? Un poquito cocinado Aunque sea Porque si no Es como bueno No me interesa ¿Sabes? Tanto Y entonces Danos Danos Héctor Algunos consejillos Así en plan Para cualquiera Que empiece una cuenta Y quiera crecer De forma orgánica Yo qué sé Cinco truquillos O cinco cositas Que digan Mira Para empezar Con tu cuenta De TikTok Debes tener en cuenta No sé Porque no hemos hablado De si es importante El name El logo No sé Todo eso La imagen Ahora hablamos Eso sí Como los primeros pasos Que yo siempre recomiendo Es Si nunca está en TikTok Pues Descárgate TikTok Créate una cuenta Empieza a ver Qué sucede ahí ¿No? Qué lenguaje se utiliza Qué suele funcionar Una semana Estate viendo un poco Qué funciona Luego cuando te hayas Empapado un poco De todo eso Yo te recomiendo Que digas Vale Mi nicho es este Quiero crear contenido Pues A por este nicho ¿Sabes? Pero no Cojas Hoy Hagas vídeos de X Y mañana Hagas vídeos de Z Sino como Que todo siga A un nicho ¿No? Al final Especial Hay que especializarse En algo ¿No? No vale ser Un Charlie D'Amelio Porque eso Bueno No Sobre todo En nuestro caso ¿No? Luego en base a eso Exigue a creadores De ese nicho El nicho Que tú te quieres dedicar Para ver Qué están haciendo ellos ¿No? Y ver qué Publican Qué les funciona a ellos Empaparte ya Pero como más específico La primera fase Era de general Pero ahora es más específico Y cuando te hayas Empapado y tal Yo ya te recomiendo Ponerte manos a la obra Escribir cinco ideas O lo que sea Las grabas todas En el mismo día Y las vas soltando Y así realmente Como vas a aprender Sobre todo O sea Sí que es verdad Que hay que formarse Un poco antes Pero como aprendes Es lanzándote a la piscina Y viendo cómo va Cómo te ves tú también a ti Como hablando a cámara Muchas cosas ¿No? Y ir mejorando en el proceso Claro Porque bueno Esto es como todo Al principio Lo que se dice Como no te ve ni Dios Pues vas probando Vas probando ¿Dónde ibas haciendo? Pero no te creas Es que con el primer vídeo En TikTok Puede ser viral Si quieres Bueno si quieres no Bueno pero claro Puede ser viral Puede ser viral Por lo que sea ¿No? Y triunfes tanto Yo en el primer vídeo Que subí con esta última cuenta Fui viral Fíjate Con el primer vídeo ¿Y de qué era? Era un poco digamos Marcámoslo en motivación Inspiración Más inspiración Vale O sea Yo salía como un clip En el escritorio Con el ordenador trabajando Una voz en off Que hice yo ¿Sí? Y ocho segundos de vídeo ¿Ocho? Sí ¿Y te hiciste viral A qué nivel? Eh 250.000 views En un El primer vídeo O sea Un disparate Sí, 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 sí Como mil y pico compartidos Una locura de comentarios Y ¿Te lo esperabas? No, no te lo esperabas No tanto No tanto Dije a ver Puede funcionar y tal Pero no a este nivel Claro Pero sí La verdad que pegó Súper duro Fíjate Es curioso Ahora que has dicho Estos tips de seguir A cuenta de creadores De tu nicho y demás y tal En TikTok se pueden usar Como digo yo Los apalancamientos Es decir Sabes que el Linkedin Por ejemplo Que también te mueves El Linkedin bastante Si por ejemplo Alguien comenta algo Y tú Comentas ahí Pero aportas algo más De lo que ha dicho ella O la persona La gente dice Ostras, ¿quién es este? Te ven Te empiezan a seguir Y lo usas como una manera de crecer ¿En TikTok se puede hacer? Sí, sin duda A ver No sé hasta qué punto Igual que el Linkedin Porque la verdad que el Linkedin Funciona muy bien Pero yo también Esa parte de comunidad De interactuar con otras cuentas La recomiendo mucho Sobre todo Con cuentas de Tanto otros creadores De tu nicho Como Perfiles que Esa audiencia Que quieres alcanzar Puesta por ejemplo Una marca Que esta audiencia Sabes que está consumiendo Vale Pues vete a su TikTok Y deja tus comentarios Por ahí también O sea Al final es una manera de Indirectamente Poder captar por ahí Bueno cliente Me refiero a audiencia Interesada en ti Que luego te lo llevas a tu perfil Luego ven tus contenidos Tal A lo mejor ven tus comentarios Y dicen Joder Que ingenioso Porque en TikTok Los comentarios La gente los ve muchísimo En los vídeos Por ejemplo A lo mejor ven un vídeo Sí Y luego entran a los comentarios Para ver que pone la gente Porque hay comentarios Súper entretenidos Y súper divertidos Claro Eso es una cosa Que yo por ejemplo No hago tanto Porque como veo Tantos comentarios Al principio Porque ¿Cómo ordena los comentarios? En base a Me gusta A los me gusta A los me gusta De los comentarios Para que suban más arriba Exacto Ese tip Sí que es importante Porque Claro Te puede dar muchas ideas A una marca De si este video Ha gustado O no ha gustado O lo que sea De hecho Las marcas grandes Lo hacen muchísimo Lo de interactuar Con otras cuentas Grandes Lo hacen mucho O por ejemplo Un caso de Durex Por ejemplo ¿No? Sí Hay un creador Que yo que sé O un Contenido Esto de entretenimiento Que hacen referencia Preservativos O lo que sea Sí Iván y Durex Comenta ahí En ese video ¿Sabes? Claro Siempre está muy pendiente En las marcas De eso Interactuar mucho En TikTok Vale Vale Claro Y claro Puedes etiquetar ¿No? Etiquetas y tal Y le sale la marca ¿O qué? Claro Vale Porque me refiero Si alguien hace Un referencia A Durex En un video Para que Durex Se entere ¿Cómo se entera? Si no lo etiqueta A lo mejor A lo mejor Se puede enterar Porque la ha visto En el para ti Vale Porque si es Durex A lo mejor La cuenta Durex Imagino que le saldrá Contenido El que lleve La cuenta Durex Bueno Los que lleven La cuenta Durex Les saldrá Contenido Un poco De sexualidades Imagino que a lo mejor Les saltará ese video Ya Y boom Claro Y comentan Vale 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 Claro Hace poco Sí que es verdad Que leí Uno que sigo yo Que es diseñador Que habla de logos Y tips Creo que sé quién es Sí Con barba Como mayor Y demás Que tiene Y lo comentó Y es muy bueno El tío Y hace poco Lo comentó Que se hizo Super viral Pero super viral Con un video Y el tío Fue porque En la descripción Lo escribió Mal aposta Y la gente Se lió a decirle Se escribe con Se escribe con Imagínate Puso una palabra En verde con V Con B Y la gente Oye tío Se escribe con B Y dice que Creó tanto comentario Y tanta visualización Que se hizo Super viral Con una cosa Que luego dijo Lo he hecho Aposta O no Claro Diciendo Que fíjate la tontería De poner algo Mal aposta Y de la gente Solo el hecho De decirte Tío Aposto esto fatal Si eso es una Bueno Es una táctica Black hat Como black hat Seo Digamos aquí Que es un poco Black hat De tiktok De hacer ese tipo De cosas En los textos Incluso del video No en la descripción Sino en los textos Pone una palabra Mal aposta O con doble sentido Por ejemplo Yo no sé Que he visto hoy Una chica Que tenía unos pechos Muy grandes Y no sé Que ponía Como Hoy no he ido A desayunar Con mis dos hijas No sé qué Claro Entonces imagínate Los comentarios Pues eso Buscar el doble sentido O poner algo mal Si que es verdad Que va a generar comentarios Vale Vale Bueno Eso De todo se aprende Y ya En tu ética Está crecer De una manera O de otra A mí no me gusta Eso Por ejemplo Para mi caso Ni para clientes Hombre No más clientes No creo que te digan Hay que crecer A toda costa Claro No Vale Vale Les cuesta Les cuesta A los clientes Grabarse En vídeo Y tal Porque Eso A lo mejor Es una premisa O sea Que te busquen a ti Y dices Vas a tener que salir Y a lo mejor Te dicen Ostran No Son racios En caso de marca personal A ver Generalmente ya saben Que tienen que grabar Porque a ver Que vas a hacer en TikTok Si no Si no te grabas tú Que va a salir tu mujer O yo que sé O tu hijo Pues no Hay que salir tú Entonces claro Ya el que viene un poco Es porque ya Sabe que tiene que grabar Es verdad que yo tengo que dar Muchas pautas De cómo hacerlo Para que lo hagan mejor Vale Pero evidentemente Saben que tienen que grabar O por ejemplo En caso de empresas Que también llevo Hay veces Que lo que Lo que se hace es Si nadie quiere salir de la empresa Ningún trabajador Que los suyos que sí Que haya uno o dos Caras visibles de la empresa Pues se contrata un creador Y directamente es el creador El que va a ser la cara visible De la empresa en TikTok Vale O sea Y ya tiene más Claro No influencer Sino creador Más pequeñito Vale No es influencer Pero ya sabe Cómo grabar vídeos Sabe cómo meditar Entonces no le va a costar Vale 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 Pues nada Oye pues Oye Héctor Un placer Toda esta charla Que hemos tenido en TikTok Que me has quitado Y despejado dudas Y sobre todo a la audiencia Si quieres dejar Algún spam de valor Tuyo de algún proyecto que tienes Alguna formación que tienes Bueno tus datos Ya los pondré en la descripción Del vídeo y demás Pero si quieres contarnos algo Un poco Dónde está Dónde te pueden encontrar Etcétera Pues sobre todo Encontrarme en TikTok y LinkedIn Ahí estoy En TikTok es EkBari Y en LinkedIn Héctor Barre No Que ya lo pondrás por aquí Sí Ahí publico mucho contenido Sobre TikTok Si quieren seguir aprendiendo Y demás Prácticamente Diariamente Y Te diría algo de formación Pero todavía no tengo nada Estoy preparando Tienes hoy un proyecto Estoy preparando un producto digital Vale Referente también a TikTok y tal Vale Y saldrán No mucho Así que Lo podrán ver por mis redes Eso seguro Bueno pues Genial entonces Y nada Mira Primicia ahí en plan De proyecto futuro De algo que vas a sacar Que yo creo que Que yo creo que te irá bien Porque Es una cosa que Cuanto más gente sepa hacer Antes empezarán a crecer Y demás Exacto Exacto Al final es un win-win Para todos Claro Claro Pues nada Héctor Un placer Y te leeré por ahí Y te veré por TikTok Te voy a seguir Pero yo estoy ahí Un poco en Gosh Todavía Todavía Ya tienes que empezar Ya después Toca darle duro Vale Así que nada Muchas gracias por invitarme Y a charlar un ratito Y espero que Que alguien Que vea esto Se lleve Aunque sea un consejo Solo y que diga Vale Hostia Esto me ha cambiado Voy a empezar en TikTok Pues mira Eso ya Para mí me llena de orgullo Y satisfacción Como dijo el rey Hemos dado muchos Hemos dado muchos consejos Que yo creo que son muy buenos Cosas que se creen Y cosas que realmente funcionen Y más Así que nada Eso es Pues nada Muchísimas gracias Y nos vemos Vale Chao Chao Hasta luego Chao Chao